Para nadie es un secreto el poder que tiene la industria farmacéutica en el país y en el mundo. Y es un modo superante y se ha conocido, creo, en muchos años, ver precisamente este tipo de acuerdos bajo la mesa. ¿Se imagina usted la existencia de un cártel de laboratorios para ganar millonarias licitaciones en el Ministerio de Salud y E-Salud durante 14 años? ¿Afectando el acceso a todos los peruanos a medicinas para los tratamientos de cáncer, infecciones, entre otras enfermedades? El mercado farmacéutico en el Perú es un mercado imperfecto, donde hay muchas variables y quien conoce las variables comienza a aprovecharse de eso para ganar beneficios personales. Eso es claro. Este parece ser el caso de 15 conocidos y grandes laboratorios farmacéuticos y 5 personas naturales, los cuales se habrían coludido en procesos convocados por el Estado entre diciembre de 2006 y febrero de 2020. Es decir, según una investigación del Indecopy que involucra un total de 23 licitaciones por un monto de 6 mil millones de soles, estas empresas se habrían puesto de acuerdo para repartirse las licitaciones durante su participación en las contrataciones públicas a nivel nacional. Por ejemplo, la empresa elegida presentaba posteriormente una oferta cercana al valor referencial del concurso, mientras que el resto fingía competir o simplemente no se presentaba. Por eso creo que ante un mercado imperfecto farmacéutico, donde pueden ganar quienes tienen más poder, necesitamos equilibrar y poner las normas y las reglas de juego sobre las mesas claras. Lamentablemente, el Ministerio de Salud no lo tiene claro y no ejercita ningún plan que vaya orientado a eso, a establecer normas claras. Es así que estas empresas se habrían coludido para repartirse entre ellas diversos productos farmacéuticos. Entre los medicamentos que se mencionan resaltan las medicinas para tratar enfermedades oncológicas e inmunosupresores, como el metotrexato para el tratamiento de leucemias agudas, cáncer de cabeza y cuello. También figuran la amoxicilina y acitromicina para el tratamiento de infecciones. Pero el fin principal es básicamente de generar un desabastecimiento, un aparente desabastecimiento en los servicios públicos. Y frente a esta situación, aprovechándose de esto, poner obviamente precios por encima de lo que normalmente el mercado manda. Según información que maneja la prensa, las empresas que supuestamente liderarían este cártel son Medifarma, Acepharma, Laboratorios Americanos y Laboratorios Portugal. Por lo pronto, la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI ha dado un plazo de aproximadamente 18 meses para emitir una resolución sobre el caso. Si se determinan responsabilidades, las multas podrían alcanzar hasta el 12% de los ingresos brutos de cada empresa implicada o de su grupo económico. En cuanto a las personas naturales, las sanciones económicas podrían llegar hasta las 100 UIT, equivalentes a 515 mil soles. Es evidente que cuando se va a delinquir, hasta por la tipificación del delito, hay partes que van jugando. La parte propia de los supuestos laboratorios que caerían en este juego y también algunos personajes también del Ministerio de Salud. ¿Qué se prestarían para dar un tipo de información, etcétera, que habría que investigarse para que este delito se pueda llevar a cabo finalmente? Así las cosas en el mercado farmacéutico. Mientras se habla de un posible desabastecimiento de medicamentos, los peruanos tenemos que soportar todavía este tipo de denuncias.